Buenos días señores, aquí tenemos potencialmente un Sonic Dito, Dios mío. Aquí estábamos comentando Morrocoyo y el Rising Star de la comunidad, Torao. Torao. Eso no es un anime, no es como Doraemon o una vaina de esas. Algo por el estilo, algo por el estilo. Realmente el nombre viene de Trafalgar de One Piece. ¿Lo has escuchado? Sí, yo estoy al día con One Piece. Y estar al día con One Piece significa que no tengo vida. Ah, ok. Qué chévere. Bueno, Sonic Dito sí es. Es la primera vez que van a ver a alguien celebrando. Lo que pasa es que en Smash 4 era la vaina más insoportable del mundo. Y estos dos eran top 5 del país, ocho vainando, y jugaban Sonic. Pero ahorita hay tan poquitos Sonic que llevo tiempo sin ver esto. No sé. Quiero ver quién es el mejor Sonic. Realmente lo que te puedo decir es que esto va a ser la broma más insoportable del mundo. No, no, no. Yo estoy feliz. Yo creo que va a ser súper divertido. Mira eso. Corriendo. Spin Dash for War Tilde. Están jugando rapidísimo. ¡Uy! Y Ochoa con ese Echert casi lo consigue. Ese Echert era muy predecible. Tenía que haberlo tratado de castigar. Tú tienes que saber, la gente con los obvies como Game & Watch y como Sonic, es muy predecible muchas veces cuando te van a venir y te tienen que hacer Echert. Snake también. Y ahí era obvio que iba a ser Echert. Pero bueno, esos mix-ups como Humming Attack son un poco arriesgados. Porque si el Humming Attack no tiene alguien a quien apuntarle, te va a mandar derecho para abajo y te puede matar fuera de la pista. Correcto. Pero bueno, estamos viendo una ventaja sólida para Nando. Aunque igual todavía puede matar cualquiera. 105 contra 48. Spin Dash le gana a Spin Dash. Fer matará. ¡Wow! Y Nando capitaliza muy bien en esa ventaja que tenía. 100% te pega Fer pegado a la esquina y vas a morir. Vas a morir. Bueno, Joshua tiene un tema. Su Sonic es obviamente demasiado sólido, pero él está jugando demasiados personajes al azar. Él entró al piar ahorita del país con Hero. Todas las otras que lo vi, estaba jugando Terry. Pero bueno, esos son los erdos predecibles que estoy diciendo. Ahí lo pueden ver de nuevo. ¿Me utiliza varios personajes? ¿Le da alguna desventaja con respecto a los demás? Bueno, le da una desventaja si descuida a su personaje principal, que es Sonic. Entonces, si tu Sonic está bien, no puedes usar lo que quieras y no es desventaja. Pero, no sé. También que Nando juega bien, ¿no? Obviamente. Sí, obviamente. Lo que me estoy dando cuenta es que Nando trata de mantenerse siempre en el suelo. Si te das cuenta, siempre lo está mandando al aire a Joshua y no lo deja. Pero creo que es una diferencia de playstyle. Más que un error. Más que un error. Los dos saltan cuando tienen que saltar. Como acabas de ver, Joshua saltó, le pegó el vaquer. ¡Uy! Quería pegarle el obi. Y, por supuesto, el baile de los forward smash. Ustedes saben del smash 4, el baile de los link, que hacían puro forward team. Bueno, es lo mismo con Sonic ahorita. ¡Ay! ¿Pero qué es eso? Oper a obi-oper. Eso no es true. Pero Joshua consigue la situación perfecta para hacerlo. Y así como así voltea la partida. Y va perdiendo, pero ¿a quién le importa? Tú no vas a intimidar a Joshua. Él tiene unos reach muy raros. Él tiene su manera de jugar y no la va a cambiar. ¿Qué es eso? Consigue el Texas con vaquer a otro vaquer. Y esto se le está escapando de las manos a Nando. Tiene que hacer el comeback ahorita. Esto todavía no es topocho. Así que es solo mejor de tres. Lo que me puedo dar cuenta es que Nando está arrinconando a Joshua, ¿no? Últimamente. Bueno, yo te diría eso si no fueras porque va perdiendo. Correcto. Yo creo que los dos están peleando por el centro de la pista. Sin duda. Que eso pasa en todos los juegos, pero es un poco raro verlo de dos Sonics. Que normalmente no le importa la pista porque siempre hace un dash y ya llega, ¿sabes? Sí, llega. Sí, es correcto. Lo que me gusta de Sonic, realmente tiene mucha movilidad en el campo. A nivel general. Claro, eso es lo que lo hace, en mi opinión, Hightiero. Le cuesta matar. ¡Uy! Y así como así. Estaba perdiendo, pero... Ey, Ochoa estaba perdiendo y déjenme decirles, con esa solita le quitó las tres. Ah, para tú que eres más nuevo, eso es un meme en la comunidad. Ok, ok. Un chamo que muy inteligentemente hizo su análisis de Milly. Y dijo, con esa solita le va a quitar las tres. ¿Y lo hizo? Se volvió famoso. Se lo ganó. Y bueno, yo lo que estoy viendo es que los dos tienen su playstyle y ningún playstyle es mejor que el otro. La diferencia clave para mí es que Ochoa capitaliza mejor. Cada vez que Nando obtiene la ventaja, él se calma. De repente, él se va al piso y busca un forward smash. Él busca muchos forward smash. Ochoa, él te hace los combos y él te asusta. O sea, él le pegaba a un nerd, le pegaba a un vaquer, hacía el rid a otro vaquer y le pegaba el esprimo. No veo a Nando que haciendo unos strings tan largos. No está adivinando también. Y yo creo que la clave es que cuando consigas el punish, si el otro capitaliza mejor que tú en un detour, bueno, es grave, grave, grave. Pero bueno, yo creo que Nando, con todo y eso, que Ochoa tiene un punish que da mucho miedo y que de repente consiguió unos pins tempranísimos. Yo creo que Nando gana más neutro. Creo que su neutro es más sólido. ¿Por qué lo dices? Porque está ganándolo más veces. Solo que cuando lo gana Ochoa, lo gana con cosas que convengan y que son más peligrosas. Y bueno, el recovery de Ochoa es muy engañoso. Yo estoy viendo que a Nando le cuesta mucho regresar a la pista cuando está afuera, pero Ochoa no. Él hace sus guardias, va a hacer sus cosas y mira, y ya está en el centro de la pista. Trata como de mantenerse, tiene un buen equilibrio. De hecho, Nando gana mucho neutral, pero lo gana con homing attack. Homing attack te va a quitar como 12%, pero no va a combiar y resetea neutral. En cambio, Ochoa hace esas... Mira, Ochoa hizo obvía a Oner y lo conectó. Nando hizo exactamente lo mismo y no conectó. O sea, si tú vas a estar loco y vas a hacer vainas de mente autista sin sentido, tienes que ser Ochoa, sin duda. ¿Y eso no tendría alguna relación también con el control que tiene sobre Sony? Sin duda, es posible que Ochoa tenga un control mucho más fino y por eso Nando gana neutral con cosas que no convean y Ochoa puede pegarlos con vos tartes. ¿Y qué es lo que pasa? Es mucho más fácil ganar neutral con un homing attack. Uy, excelente, también se ha hecho perfecto. Es mucho más fácil ganar neutral con un homing attack que, por ejemplo, con un falling nerf. Pero falling nerf te da mucha más recompensa. Pega más y aparte de eso, convea y pone al otro en una situación muy mala. Entonces, Ochoa tiene el talento para ganar neutral con los ataques más complicados de pegar. En cambio, Nando gana con los ataques más fáciles. Eso puede ser totalmente lo que tú dices. Tal vez estamos viendo una diferencia en control del personaje. Pero, ¿qué estoy hablando yo? Ochoa vivió hasta 180%, pero Nando consiguió el pique el primero. Uy, no dije nada. No dije nada, Dios mío. La Sonic clásica. Eso lo hacen todos los Sonic por igual. Estás parado, estás respirando, estás pasando cualquier cosa, forward smash. Forward smash neutral en ventaja, en desventaja, como Edgeguard, como combo tool. Lo que tú quieras. Me agrada este combate realmente, Boratoyo, porque yo veo que son dos Sonic completamente diferentes en un mismo escenario, en un mismo momento y preparados para ganar. Y de hecho, tú nunca ves a Sonic en esta pista. Esta es la mejor pista de Sonic, pero es un disto, entonces no puedes decir que la pista favorece. ¡Wow! Nando quiso el obvi buscando atraparlo, pero Ochoa con los mejores reflejos del planeta haciendo au pair instantáneamente. Muchachos, yo conozco a Ochoa, yo juego mucho con él, él es pana mío. Ese au pair, ahí lo hizo de nuevo, ese au pair lo hace por reflejo. Yo creo que Ochoa tiene unos reflejos insuperables. Nando, que era conocido en el Smash 4 por sus reflejos, pero Ochoa está en otro nivel. Se podría decir incluso que están en modo automático, ¿no? No, no están en modo automático, se están concentrando. Al revés, si estás tan pendiente que reaccionas a un opido Sonic, es que tienes totalmente la cabeza en el juego y no estás en autopiloto. Autopiloto no estás pensando, estás usando tus reflejos y estás haciendo lo que tus reflejos te indican. En cambio aquí, los carácteres están concentradísimos y están pensando mucho cada opción. Y bueno, de nuevo, Forward Smash, la clásica de todos los Sonic, esta pelea está mucho más pareja, sobre todo está más pareja porque Ochoa no ha conseguido los kill locos que consiguió antes, que mataba con cosas ridículas. Porque una cosa es matar con Spin Dash a un aéreo, lo que eres un Sonic. Otra cosa es matar con, no sé, con bien conectar a un aéreo, con pegarle una pera ahí arriba, con tener unos reflejos del carajo. Uy, eso tiene lag infinito, pero Nando no reacciona bien a ser asata que le pasa por abajo. Cuando Spin Dash le pega al piso, esa es la mejor oportunidad para castigar a Sonic porque tiene como 40 frames de lag. Muy bueno PIS para salir de esa situación. 1-0, por favor de Choa y sigue, un partidazo. Spin Dash no le va a ganar a Spin Dash, está demasiado parejo. Uy, busca el 4-1 Smash porque Sonic no hace Jablo, hace Dash Attack leyendo el Tech, pero Fallingner a Bakker sorprendentemente no mata a pesar de que está tan pegado. Esto está muy cerca, cualquiera puede ganar, pero Nando tiene una muy clara ventaja. Erdosh para afuera, no capitaliza, buscaba castigar el lag de Leto. Y el Erdosh predecible. Eso es lo que te estaba hablando antes. Cuando hace Upbeat y está a una distancia, tiene que hacer Erdosh y no tiene atracción. Y ahí tú lo que haces es cargar Smash porque sabes que viene. Si tú sabes dónde va a estar el otro, está muerto. Chao.